Niños y niñas, bienvenidos a este video. Seguimos en la semana de contención emocional. Hoy vamos a hacer yoga, así que vístete con ropa cómoda, sácate los zapatos y prepara una alfombra o cualquier manta que puedas colocar en el piso. Primero nos vamos a parar y nos vamos a estirar largo, largo y vamos a saludar al sol. Muy bien, la yoga nos va a ayudar a relajar nuestro cuerpo y también nuestra mente. Para hacerlo más interesante voy a contar una historia. Bueno, resulta que había una montaña y en esta montaña estaba caminando un perro. Mira cómo hacemos un perro con nuestro cuerpo. Este perro quería relajarse y respirar, así que se movía lento. Mira cómo muevo el cuerpo, imítalo tú también. Bien, luego este perro decidió mojarse con el agua de la cascada que había en la montaña y se colocó de esta forma. Mira cómo se estira y la cabeza va hacia arriba, sí, y respiraba. El agua estaba tibia y refrescante. Después salió de esta cascada y se puso a dormir acurrucado. ¿Cómo es dormir acurrucado? Mira, nos vamos a enrollar con nuestro cuerpo. Vamos a agachar la cabeza y la vamos a poner sobre nuestras rodillas. Este perro se cansó de dormir, así que se levantó y cuando tú te levantas, estiras, estírala una pierna, la otra pierna, la una mano y la otra mano. Mira cómo se estira el perro. Después de estirarse, resulta que otra vez quería dormir, pero apareció una abeja, sí, y quiso atrapar esta abeja. Mira cómo él se mueve. Entonces colocó la espalda sobre el piso y quiso atrapar la abeja, pero terminó atrapándose sus pies. Luego quiso sentarse y finalmente respiró profundo para descansar. Haz estos movimientos en casa para que tú también te relajes y muevas tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!